El muro entre Estados Unidos y México cumple 25 años desde que comenzó su construcción. Previo a ello, la inmigración se combatía con agentes fronterizos, o las barreras naturales eran las encargadas de determinar quién lograba llegar al suelo estadounidense. Antes de los años 80, los mexicanos arribaban sin mayor contratiempo a Estados Unidos. No obstante, ahí tenían que cuidarse, ya que podían ser deportados. Pero fue en octubre de 1994 cuando el presidente demócrata Bill Clinton anunció el arranque de la Operación Guardián, que marcó el comienzo de la militarización de la frontera entre ambas naciones. En ese entonces, el discurso de los gobernantes no era agresivo, aunque sus acciones eran cuestionables. El programa establecía levantar 600 kilómetros de muro y construir 800 barreras. El objetivo era desviar a los migrantes al desierto y así desalentar su cruce. El muro actual tiene 1.000 kilómetros de extensión, es decir, cubre cerca de un tercio de los límites entre ambos países. Los 2.000 kilómetros restantes son una frontera larga y porosa, llena de desiertos, ríos, montañas y sectores de propiedad privada. Debido a la complejidad en cruzar la frontera, el número de muertos ha subido exponencialmente. De acuerdo a cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, desde 1998, cuando se comenzaron a contabilizar las muertes de inmigrantes y hasta 2018, se han registrado 7.505 decesos. Pero la vigilancia también subió. Antes de 1994, la patrulla fronteriza contaba con 3.500 agentes. Para el año 2000, esa cifra aumentó a 8.580. Luego pasó a 20.119 agentes. Pero la quimera del muro y de que logrará detener el flujo migratorio sigue siendo parte de la imaginación de muchos ciudadanos nacionalistas, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy en día, el mandatario continúa diseñando estrategias para desviar recursos y lograr avanzar en la construcción del muro. Y es que está desesperado, ya que fue una de sus promesas de campaña. De su amenaza respecto a que México iba a pagar por el muro, de plano ya se olvidó. Sin embargo, aunque Trump no avanzó en la construcción de una barrera, sí logró parar la migración, al obligar a todos los países de Centroamérica a convertirse en un tercer país seguro. Aunque México no firmó ese acuerdo, de facto también lo es, ya que los migrantes que quieran ser recibidos en Estados Unidos deben pedir primero asilo en nuestro país. Pero los muros y las políticas no son para siempre, y los migrantes no desisten en su intento de mostrar que hasta el momento no existe barrera capaz de detenerlos.